Ya la universidad viene trabajando con la asociación, viene cumpliendo parte de los programas de la asociación, empezó ya hace cuatro años aproximadamente, donde vino un inspector de la asociación y le marcó sus primeras madres ángulo seleccionadas, luego algunas ya se fueron, crías se fueron marcando como base y este año van a marcar las primeras madres puras controladas. Por otro lado, también un poco le ayudamos en las elecciones, han empezado con algo del rodeo puro de pedrie, con algunos convenios, con algunas cabañas para colocar embriones. Así, bueno, ya hace ya un par de años que venimos trabajando con el equipo que está en el campo de la universidad, ¿no es cierto?, y con algunos alumnos para darle una mano en la selección y mejoramiento de su rodeo. Además de estas líneas de trabajo, ¿otros proyectos que vienen hacia futuro para concretar de manera conjunta? Sí, bueno, el próximo jueves, jueves 17, jueves 15, ellos de la universidad van a participar en una jornada que damos para las distintas universidades a las cuales tenemos convenio, que es la Universidad de Río Cuarto, la Católica de Córdoba y la Nacional de Córdoba, van a participar en un seminario de jurado que hacemos para los alumnos, en lo que es la prueba pastoril test del Río Quinto, que se hace en un campo en Buena Esperanza, vamos a tener la participación de aproximadamente 100 alumnos de las distintas universidades, donde va a haber a la mañana un ciclo de charlas sobre selección y sobre genómica y programera, y a la tarde van a actuar en pista con un jurado que le va a ir explicando qué es lo que se fija, cómo se le acciona, y se van a evaluar un poco a los chicos en ese tema. Así creo que es una muy buena jornada, ya es la sexta jornada que hacemos, así bueno, ese es el primer paso que tenemos para cumplir con ellos. ¡Gracias!